antes que nada yo quiero decir cómo me ven con este lo que te me queda muy bien si me salto el cinturón que le daba el estilo pero bueno vamos a entrar el auto y vamos directo para ahí con el casco obviamente uno el otro acá estamos por acelerar esto qué ganas acelerar esto ya me falta ponerme el casco prender el auto y ya salgo a fondo si me lo dejan si me dejan ah 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 Gracias.